Ahora, los médicos podrán recetar un videojuego para los niños con hiperactividad y déficit de atención. Se trata de Endeavor RX, creado para pacientes entre 8 y 12 años. Con este juego, el menor estimula la zona del cerebro que controla la atención. El videojuego ha sido aprobado por la Agencia de Medicamentos y Alimentación, más conocida como FDA, como tratamiento para esta enfermedad. Cabe mencionar que solo se venderá bajo receta médica. ¡Qué curiosidad! ¿Cuáles serán los efectos o cómo estará hecho el videojuego como para que capte toda la atención del niño? Que precisamente carece de eso, de atención.